Salve María, hoy vamos a pensar un poco sobre cómo Nuestra Señora, desde el primer momento de su concepción, ya estuvo preparada en orden de batalla. Pero antes, vamos al rezo del ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilúmíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Nos enseña la teología, y específicamente la mariología, que es esta rama de la teología que estudia la vida de Nuestra Señora, todo lo que habla de la Virgen María. Nuestra Señora, como fue concebida sin pecado original, desde su primer momento de su existencia, en el vientre santísimo de Santa Ana, Nuestra Señora ya tenía uso de razón. Nuestra Señora ya pensaba, ya meditaba, ya rezaba. Desde siempre, Nuestra Señora tuvo su corazón, su mente, sus deseos, sus intenciones, dirigidas hacia Dios y hacia el bien de las almas. Y ella ya como que deseaba, como que ansiaba la venida del Mesías. Y como que podemos decir que los latiditos de ese corazón, sus primeros movimientos, eran como que una alabanza, un acto de adoración a Dios, su Creador. Y pidiendo la intervención de Él en el mundo. Un mundo que estaba dominado por el paganismo. Un mundo en el cual, pues la práctica de la verdadera religión estaba muy debilitada. Y por lo tanto, Nuestra Señora, pidiendo la intervención de Dios, y siendo íntegra, siendo purísima desde siempre, siendo tan santa, ya también incomodaba al infierno. Ya causaba terror a los demonios. No es posible que la vida en la tierra continuara igual desde antes de que Nuestra Señora empezara a existir y después. A partir del momento en que ella existió, gracias a Dios, podemos decir, empezó de una manera contundente e irreversible la victoria del bien y la derrota del mal. Desde siempre, Nuestra Señora ya estuvo deseando la gloria y la mayor gloria de Dios posible en esta tierra. Y por lo tanto, la derrota completa y fulminante y definitiva del mal. Entonces, vamos a unirnos a esos deseos de Nuestra Señora de que Dios sea glorificado en esta tierra tanto y tanto y tanto cuanto Él merece. Que sea glorificado en esta tierra así como es glorificado en el cielo. Y también que todo aquello que lo ofende, todo aquello que nos aleja de Él, todo aquello que es promovido por el infierno, todo esto desaparezca para la mayor gloria de Dios y el mayor bien de las almas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. ¡Gracias!